A raíz de la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua, ha aumentado el trabajo infantil, aseguró Marvin García, coordinador del Observatorio de Derechos de las Niñas y Niños, quien dijo que en reportes de años anteriores existían más de 390 niños y adolescentes obligados a realizar trabajos en diferentes áreas. Una de las problemáticas más evidentes que hay en Nicaragua es conocer con datos estadísticos oficiales la cantidad de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Las últimas estadísticas que disponen datan del 2012, donde reflejaban que 396 mil niños, niñas y adolescentes trabajaban. El trabajo infantil es una problemática que está estructurada o ligada con la pobreza, el desempleo, los bajos niveles de escolaridad de los referentes familiares y también obedece a las dinámicas y pautas de crianza y socialización que caracterizan a la familia, sobre su rol y posición que ocupan los hombres y las mujeres. En el contexto de la crisis sociopolítica, nosotros como CODENI hemos alertado que hay un aumento del trabajo infantil y eso lo ves en las calles, eso lo ves en los mercados, lo ves en los semáforos, donde gran cantidad de niños, niñas y adolescentes están ejerciendo algún tipo de labor. El otro elemento que tienes que ligar al trabajo infantil y que aún es más drástico es la mendicidad. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones y algunos análisis donde se evidencia un aumento significativo a partir de la crisis sociopolítica del trabajo infantil y eso lo vemos en Matagalpa, lo vemos en Inoteca, lo hemos visto en la parte de Occidente y son situaciones que ameritan una intervención del Estado. Sin embargo, vayámonos por el otro lado, la inversión para monitoreo del trabajo infantil no supera los 20 mil dólares anuales. Entonces, para nosotros es sumamente importante que las autoridades realmente tomen en cuenta y apliquen políticas de protección como lo establecen los marcos jurídicos institucionales a fin de reducir el trabajo infantil. Y hasta el momento no hemos visto grandes acciones de parte del Estado por prevenir el trabajo infantil. Para Noticias 12, Castalia Zapata.